Con Dios por esta oportunidad, haber pisado la cancha, haber tenido mi primer partido ha sido muy importante y más con la victoria que creo que es lo que le ayuda a uno a crecer más. Esperar seguir trabajando, creo que voy tomando minutos, me voy cogiendo confianza y eso es importante para mí, para poder enfocarme y entrar al grupo de la mejor manera. ¿Ya estarás al 100 para este sábado? ¿Tú o viernes? Yo me siento al 100%, igual me va a faltar tomar mucha confianza con el grupo, ir conociéndonos poco a poco, vamos de menos a más, eso ha sido muy importante, igual sobre una victoria es mucho más fácil trabajar y seguir por esa senda. Hablas de la competencia que existe, pero realmente te ves capacitado para ganarte un puesto titular, sobre todo porque los refuerzos, a eso vienen, a reforzar y a potencializar un plantel y ahorita la zona en la que estás tú, pues está también Renato y Darwin, y Darwin está teniendo un rendimiento bastante alto. No, la verdad yo no juego en la posición que juega Darwin, si de pronto vos me conoces, sabes que yo no juego por un costado. ¿Es que Miguel dijo que te quería poner ahí? No, en ningún momento a mí no me ha dicho nada, la verdad yo soy un volante central, donde me puedo desprender al ataque, pero yo no estoy compitiendo con nadie, estoy compitiendo conmigo mismo, creo que eso es lo más importante, entregar al 100%, igual la última decisión la toma el profe. Oye, y después de lo visto ante Pumas, de lo visto el día de ayer, ¿qué te parece el fútbol mexicano? ¿Fácil para adaptarse y lo ves complicado? ¿Qué te ha parecido, Mateo? El fútbol mexicano es muy fuerte, mucho choque, mucho físico, donde tienes que estar muy bien preparado físicamente para poder aguantar, más sin embargo hay jugadores con mucha riqueza técnica, que eso es muy importante y eso hace crecer mucho el fútbol mexicano. Contento de estar acá, creo que puedo aprender mucho, que es lo que uno tiene como profesional día a día aprender, y bueno, espero también aportar mi granito de arena en esto que me queda. ¿En cuanto a la sensación de la cancha del Estadio Azteca, de hacerlo como local, más allá del partido de Copa, ¿qué te genera así, como lo comentaste al inicio, al llegar a México, si es el más grande de América? Sí, totalmente, un estadio que impone tanto respeto, una gente que te alienta a todo el partido, eso es muy importante, y más lo que representa esta camiseta, esta institución, y los jugadores y el cuerpo técnico que tiene, entonces hay que trabajar, estar a la altura, como siempre lo he dicho, para lo que representa América. ¿Cómo consideras esta red? Última, última. ¿Estás consciente que un refuerzo en América tiene que dar más que los canteranos, que los propios mexicanos, porque si no les cuesta el puesto, les cuesta salir del equipo? Sí, igual eso depende de cada uno, yo pienso que uno viene a trabajar, a aportar su 100%, siempre entregándose de cuerpo y alma por los colores que viende, y bueno, ya la última decisión la tomará el cuerpo técnico. Mi servido, señor.